La información en Mapuchito Noticias es para personal policial activos y retirados, como así también empleados penitenciarios. Fue anunciado por el gobierno de Río Negro y definió que julio tendrá la liquidación con aumentos salariales para activos y retirados de la policía, como así también para agentes del servicio penitenciario provincial. La información oficial da cuenta que en virtud del régimen especial de la Fuerza de Seguridad, la liquidación de la verde del mes de julio contendrá un complemento remunerativo variable por categoría, el cual será aplicable tanto para el personal activo como pasivo. En ese sentido, a los montos netos que se percibirán, que fueron informados a través de las planillas de liquidación en la orden del día de la policía de Río Negro y mediante los correspondientes circulares del servicio penitenciario se le sumarán los conceptos particulares propios de cada empleado, estos son asignaciones familiares, antigüedad particular, bonificación por título, función labor penitenciaria, extensión horaria para empleados que no pertenecen al agrupamiento, seguridad, etc. Por otro lado, el cálculo de la bonificación por vivienda se encuentra confeccionado sobre el 40% de la asignación al grado fijado para este complemento. Quienes residan en las ciudades de San Carlos de Bariloche, Dinahuapi y Catriel percibirán un 60% de la asignación al grado en el mencionado complemento. Asimismo, los aumentos que se definan para los meses de agosto y septiembre para los trabajadores de la administración pública se sumarán a los saberes del personal respetando su especialidad. Repito, esta es información oficial del gobierno de Río Negro que ha planteado que habrá aumento en julio para policías activos y retirados como así también para empleados penitenciarios. Esto se dio a conocer hace algunos minutos nomás y Mapuchito Noticias te lo lleva de manera rápida y al instante.